Que bien resuelas el hombre de libertad cuando confiesa en la frontera En propiedad y amores como a una diosa pagana Que guarda esperanza en un grito y para en su grama Pero hay también quien la anombra Rosando el silencio porque hay que callarla Soñando entre sombras la luz de la alba Que haga más breve con el dominio De que te tierra cruelmente la esperanza Cuánto cuesta esa libertad que se paga con la vida Y que ha pagado Cuánto no es como es el humano Que ha ganado con orgullo la obra Debe ser libre al tiempo que llora Y ver que por nada Dime dónde si no está el camino claro Para estarlo alegre sin ser en claro Enseñarlo a creer en esa rabia cura Que quiere ganar la dictadura La dictadura La dictadura